Más de 100 migrantes de Centroamérica y México estaban escondidos en varias casas de seguridad en El Paso, Texas, incluyendo tres niños no acompañados. Fueron evaluados médicamente de manera inmediata por los agentes de la Patrulla Fronteriza y personal especializado. Los migrantes estaban viviendo en medio de basura y muebles semidestruidos. Además, tenían imágenes religiosas y hasta un pequeño altar de la Santa Muerte. No tienen servicios públicos como lo es la electricidad, como lo es servicio de agua, como lo son muchos otros servicios que facilitan la vida de una persona dentro de esa casa. Para los residentes de El Paso, Texas, estos vecindarios mayormente latinos siempre han sido foco de tráfico humano debido a que la frontera les queda a media milla. Cuando llega Migración, haz de cuenta que rodean esta área, estas dos áreas de aquí y destapan ellos las alcantarillas y de aquí los han sacado a la gente, a los inmigrantes de aquí los sacan. En este operativo, Inmigración arrestó a tres personas acusadas de tráfico humano, pero han habido muchos más rescates como este en lo que va del año. Hemos encontrado con ello a más de 1,900 personas. La Patrulla Fronteriza informó que la mayoría de los migrantes ya fueron expulsados a México bajo el título 42. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso contigo.